Y bueno, con mucha alegría, ayer experimentamos el soplo del Espíritu Santo con un poco de viento, con todos los preparativos para comenzar esta novena patronal que siempre, bueno, se viste el pueblo de fiesta, toda la comunidad en ese sentido participa, se alegra así que son unos días de gracia muy lindos y que toda la comunidad lo vive como a pleno, ¿no? Así que bueno, aquí estamos comenzando en este primer día, hoy 6, se celebra, me preguntabas recién el día de la transfiguración, que es uno de los misterios de la vida pública de Jesús cuando comenzó su ministerio, Jesús se llevó a tres discípulos al monte Tabor y ahí Él se transfiguró, se transformó, mostró su gloria a los discípulos se apareció la voz del Padre, se escuchó la voz del Padre, que decían este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, así que bueno, ese es el misterio que hoy celebramos en la liturgia Jesús que muestra su gloria a los discípulos para que ellos puedan ser portadores de esa gloria a los demás ¿Cuáles son los programas o cuáles son las actividades religiosas que se van a desarrollar de ahora en más mientras dure la novena? Bueno, tenemos el horario en el programita, está bastante bien explicado el Rosario de la Aurora, que están todos invitados a la mañana bien tempranito a las 7 menos cuarto, comenzamos con el Rosario por las calles del pueblo continúa inmediatamente la misa que es alrededor de las 7 y cuarto a las 12 tenemos el repique de campana, en un ratito no más el rezo del Angelus, después el Rosario a las 17.30 horas con la misa a las 18 y por último a las 20.30 horas el Rosario y 21 horas la celebración de la misa de la novena y la novenita para los niños eso todos los días y después en el marco de la novena, dentro de esta novena también celebramos mañana 7 a San Cayetano con una misa especial en el barrio allá 208 donde está la grutita el día 9 está la celebración a Nuestra Señora del Pilón acá también a la tarde, en el horario de la misa de la tarde este año para esa misa, vieron que por ahí la Virgen del Pilón es una tradición que eran más devotos nuestros abuelos así que como para darle un poquito más de realce hemos querido sumar a los niños de la catequesis así que ellos van a hacer, han hecho un concurso de dibujos pintando Nuestra Señora del Pilón y bueno, ese día se los cita especialmente a que ellos participen también vamos a estar haciendo el fin de semana del 9 y 10 algunos murales con los jóvenes de confirmación y otros jóvenes que se han sumado así que en distintos sectores del pueblo sobre todo periféricos, por ahí para que no esté todo concentrado acá en el centro así que en el barrio Democracia en la placita vamos a pintar en el barrio San Bernardo en el paredón del club vamos a pintar también en el barrio 208 y uno en el Poli ¿estos son los chicos de confirmación? los jóvenes de confirmación se han sumado todos y algunos otros los jóvenes multiplicadores de la municipalidad y el grupo de jóvenes de la parroquia bien ¡Gracias! ¡Gracias!